Hubo el jueves por la noche en Liniers, la gran sorpresa de los cuartos de final de la Copa Libertadores. No subestimemos a los peruanos. No, es cierto, pero es la primera vez que este equipo del Sporting Cristal gana en Buenos Aires. Había sufrido seis derrotas. Hacía 30 años que no ganaba un equipo peruano en nuestro país. No anduvo bien Vélez. Muchísimos errores del equipo argentino. Patricio Kams que jugó, pero se lesionó, se resintió de su lesión. Aquí Solano, Solano habilitando a Yulinho. Yulinho que remata muy suave y la pelota es de Chilaverde. Atacando Vélez a través de Martín Poce. El tiro que se va afuera. Julio César Valerios, el arquero uruguayo nacionalizado peruano, el arquero de la selección. Ese cabezazo y la pelota que también se va afuera. Ahí está Osvaldo Piazza, Kams que se va reemplazado. Los problemas que tuvo Vélez fueron incontables. No tuvo esta vez una dosis de suerte que requiere cualquier equipo para progresar en la clasificación en un partido eliminatorio. El tiro de Marcelo Gómez que rebota en el arquero. Marcelo Gómez fue quien impulsó a su equipo hacia adelante. Yulinho solo otra vez. Y Chilaver que tapa magistralmente. Una chance neta de gol que tuvo el equipo. Vamos viejo, dice Chilaverde. Y tiene razón. Tratando de impulsar al equipo local. Sorprendió los errores del fondo del equipo de Vélez. Cuesta creer, Alejandro, que los dos mejores equipos argentinos de los últimos años como Vélez y River no hayan podido avanzar. Esta es la expulsión de Usain. Mario Sánchez, el árbitro. Estaba amonestado Usain y se va de la cancha. Usain fue expulsado contra Boca. Tiene que cuidarse un poco el turquito Usain. Este es Yulinho. Yulinho que manda la pelota por el medio. Y increíblemente el gol que se pierde el pirata Sorno Más. Vélez hacía el gasto. Y Cristal lastimaba de contraataque. Este es el tiro. La pelota que sale apenas afuera. Un muy buen partido jugó el Sporting Cristal. Ahí está el pique de Soto. Soto corrió 50 metros pidiendo la pelota y definió de esa forma. Iban 42 minutos del segundo tiempo. El jugador ganés a Moaco, que picó también para recibir la pelota, y el gol. Ahí está el golpe de Marengo, que estaba amonestado, expulsado por la falta sobre Cardoso. Chilaber que va a buscar el centro. Bacedas que deja la... Yo no entiendo. Habían ido a buscar la cabeza y Bacedas le patea por abajo. Sí, iba a decir eso. Sabiendo que el arquero, que el arco está libre, tirar un centro... Uno quiere creer que le pegó mal, ¿no? Esta es una jugada increíble, con Chilaber atacando, por supuesto. Marcelo Gómez, una vez más, que salva. Este es el centro. Valerio que se queda con la pelota. El árbitro que sanciona infracción sobre el arquero, porque lo va a cargar Chilaber directamente. Un incidente más. Marcelo Gómez, medio equipo Marcelo Gómez anoche. Y el árbitro que marca el final del partido. La victoria del Sporting Cristal como visitante frente a Vélez por 1 a 0. Un resultado absolutamente sorprendente y llamativo. Los peruanos presentes en el estadio, que no lo pueden creer, esto seguramente no será.